Aquí estamos, en Japón, para cumplir un sueño. Porque aquí los rituales son muy importantes. Venimos a depositar la fortuna para un equipo que va a construir una buena pirámide, con un arquero sólido, con una defensa que se ajusta a las circunstancias. Maidana, un Craneviter, un Poncio, que se encuentre con esa defensa para armar el equipo. Después tenemos una delantera, un Alario, que busca el equilibrio, y un Morita. Así estamos, esta pirámide sólida. Vamos River, carajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!